¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Las Pokeballs son, junto con la cara de Pikachu, los símbolos más reconocibles de toda la franquicia. Le puedes mostrar esto a casi cualquier persona y es muy probable que sepa que se trata de una Pokeball, o mínimo que la ha visto en algún lado. En la saga principal existen a día de hoy más de 30 tipos diferentes de Pokeball. Vamos a repasar sus nombres y para qué sirve cada una, además de informarnos sobre el curioso origen que tienen las Pokeball y cómo es que estas funcionan en realidad. Pero antes de empezar, recuerden que jugamos cada noche en la plataforma morada. Si quieren vernos, pueden checar el enlace que está abajo en la descripción. Y no se olviden de que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente. Pero no perdamos más el tiempo, por lo que sin más dilación, ¡comencemos! El origen de las Pokeball en los videojuegos se remonta a hace poco más de 100 años. Por su diseño y funcionamiento, aparentemente las primeras Pokeball fueron las que podemos encontrar en Hisui, las cuales están hechas de bonguri, madera y piedras. Esto calza con lo que se nos dice en Yoto, sobre que las Pokeball fabricadas con bonguri fueron las primeras en ser creadas. Luego tenemos la información canónica que nos da la enciclopedia pokemónica. Aquí se nos dice que las Pokeball modernas fueron creadas y producidas en masa en el año 1925. Para ser más específico, surgieron gracias a las investigaciones que hizo el profesor Westwood en la Universidad de la Ciudad Azulona. Esto cuando experimentó con un primate, haciendo que se debilitara y encogiera su tamaño lo suficiente como para caber en el estuche de sus gafas. Cosa que también calza con lo que nos dice Dryden en blanco y negro 2, sobre que cuando él era niño, las Pokeball todavía no existían. Teniendo en cuenta la época en la que ocurren estos juegos y que aparentemente Dryden es alguien que ya tiene unos cuantos años encima, podríamos deducir que se refiere a que no existían las Pokeball modernas o que éstas tardaron un poco más en llegar a la región Junova. Sobre el funcionamiento de las Pokeball han habido muchísimas teorías, pero desde hace tiempo ya contamos con una respuesta oficial. Verán. Algo que siempre pasa ante nuestros ojos pero que casi nunca nos paramos a pensar es que todos los Pokémon tienen la capacidad de reducir su tamaño. Esto es algo que nos dice el profesor Lavender en Pokémon Legends Arceus y es básicamente el principio que utilizan las Pokeball. Encogen a los Pokémon para que puedan caber en tu bolsillo, por eso es que se les llama monstruos de bolsillo. Ahora, dentro de las Pokeball, según Junichi Masuda, director de muchos de los juegos de la saga principal y empleado de Game Freak desde sus inicios, en el interior de las Pokeball existe un ambiente idílico para cada Pokémon, en donde éste tiene todo lo que necesita. Masuda lo compara con la suite de lujo de un hotel. Cuando atrapas a un Pokémon salvaje con una Pokeball, éste pasa a ser tuyo. Y las Pokeball tienen un sistema que impiden que se atrape a un Pokémon que ya fue previamente atrapado por otro entrenador, a menos que éste sea liberado. Y ya hablando de forma un poco más técnica, cada Pokémon tiene un número asignado llamado Ratio de Captura. Mientras más bajo es este número, más difícil es atraparlo. Por ejemplo, un Pokémon débil y común como Peachy tiene un ratio de 255. Si pasamos a un pseudo legendario como Dragonite, el ratio baja a 45. Y en el caso de un legendario como Mewtwo, tenemos un ratio de solo 3 puntos. Con las Pokeball también hay un ratio asignado que puede variar o no dependiendo de cada una. Mientras mayor sea la multiplicación, más fácil será la captura. Con todo eso dicho, pasemos a explicar cada Pokeball. Vamos a ir por orden de generación comenzando con la Pokeball, la más conocida y básica de todas. No tiene ninguna función especial y su ratio de captura solo es por uno. Es la primera Pokeball que sueles tener en la mayoría de juegos, así que es ideal para empezar. Seguimos con la Super Ball. Es una versión mejorada de la Pokeball común, ya que ahora el ratio de captura se multiplica por 1.5. Pero es un poco más cara. Le sigue la Ultra Ball. Es una versión aún más mejorada de la Pokeball común, porque ahora el ratio se multiplica por 2. Ideal para atrapar Pokémon ya evolucionados y algunos legendarios. Después tenemos la Safari Ball. Esta es técnicamente igual que la Super Ball, porque su ratio es por 1.5. Pero se diferencia en su diseño, que parece camuflaje militar. Y lo más importante, solo la podemos usar dentro de la zona Safari para atrapar a los Pokémon que aparecen en dicha zona. Aunque gracias al Cramobot en la Isla de la Armadura, podemos hacernos con varias Safari Ball sin estar en la zona Safari. La última Pokeball de la primera generación es la Master Ball. Esta es la Pokeball definitiva. No importa cuál sea el Pokémon salvaje que estés enfrentando. No importa si tiene la salud al mínimo o al máximo. La Master Ball siempre lo atrapará sin fallar, ya que su ratio de captura es por 255. Y por si acaso, eso de que puede fallar pero que es muy poco probable que pase, es mentira. La única forma en la que podrías hacer que una Master Ball no funcione sería si intentas usarla para atrapar a un Pokémon de otro entrenador. Y sabemos que eso no cuenta. La Master Ball es tan fuerte que normalmente solo conseguimos una o dos en cada partida. Por lo que debes pensar muy bien cuándo es el mejor momento para utilizarla. Esta y todas las Pokeball ya mencionadas fueron desarrolladas por SILP S.A. La compañía fabricante de tecnología ubicada en Ciudad Azafrán. Pasamos a la segunda generación con las Pokeball que suele fabricar el artesano Kurt o César en español utilizando Bunguris. La primera es la Nivel Ball que se fabrica con Bunguris rojos. El ratio de captura de esta Pokeball depende del nivel del Pokémon del entrenador respecto al nivel del Pokémon salvaje. Mientras más alto sea el nivel de nuestro Pokémon, mayor será el ratio. Si el nivel es igual o menor, el ratio es por 1. Si el nivel es mayor pero menos del doble, el ratio es por 2. Si es igual o mayor al doble pero menor al cuádruple, el ratio es por 4. Y si el nivel es el cuádruple o mayor, el ratio es por 8. Después está la Cebo Ball que se fabrica con Bunguris azules. Esta es más efectiva si el Pokémon salvaje que estamos enfrentando fue encontrado pescando. De la segunda a la cuarta generación, esta condición nos daba un ratio por 3. Y a partir de la séptima fue mejorada a ser multiplicado por 5. Ahora sigue la Luna Ball que se fabrica con Bunguris amarillos. Esta Pokeball es muy bonita pero un poco inútil ya que es más eficiente solo con Pokémon que pueden evolucionar utilizando una piedra lunar. Algo bastante específico que nos da un ratio por 4. Pero en la segunda generación esta Pokeball estaba mal programada. Así a que ese ratio por 4 solo funcione con Pokémon que evolucionen con el objeto anti-quemar. Como no hay ni un solo Pokémon que evolucione de esta forma, el ratio siempre será por 1. Continuamos con la Amigo Ball que se fabrica con Bunguris verdes. Su ratio de captura solo es por 1. Pero si logramos atrapar a un Pokémon con ella, sus puntos de amistad serán 200 en vez de los que esa especie normalmente tendría. Es ideal para atrapar Pokémon que evolucionan por amistad como Ibi o Chansey. Le toca la Amor Ball que se fabrica con Bunguris rosa. Si el Pokémon que queremos atrapar con ella es del sexo opuesto al Pokémon que estamos usando, el ratio será por 8. Aunque al igual que la Luna Ball, esta Pokeball también estaba mal programada en la segunda generación. Haciendo que ese ratio solo se dé si ambos Pokémon son del mismo sexo. Se podría decir que... lo suponía. A partir de la cuarta generación ya funciona como es debido. Ahora hablemos de la Peso Ball que se fabrica con Bunguris negros. Para resumir, esta Pokeball es más eficiente mientras más pesado sea el objetivo. El peso específico para calcular los valores depende de la generación. Y deben saber que en Pokémon Sol y Luna también tenía un pequeño error con el que nos daba un valor negativo, haciendo imposibles ciertas capturas. La Rapid Ball se fabrica con Bunguris blancos y su funcionamiento depende de la generación. Se supone que la idea en la segunda generación era que tuviera un ratio por 4 si la usamos contra Pokémon que pueden escapar en medio del combate. Pokémon como Abra que siempre usa teletransporte o los legendarios Raikou, Suikun y Entei. Pero dije se supone porque también estaba mal programada, haciendo que solo funcione en Magnemite, Grimer y Tangela. A partir de la cuarta generación su funcionamiento cambió y ahora el ratio por 4 ocurre si el objetivo tiene una velocidad base igual o mayor a los 100 puntos. Y no podemos irnos de Yoto sin mencionar a la GS Ball o Bola GS. La parte superior está hecha de oro y la parte inferior de plata. Es la Pokeball que debemos colocar en el Santuario del Encinar para que aparezca el Pokémon Singular Celebi. Como es un objeto clave no puede ser utilizada en combate. La última Pokeball de Yoto y la única que no es fabricada por Kurt es la Competiball, anteriormente conocida como Parque Ball. Esta es la Pokeball que se utiliza en el concurso de captura de bichos en el Parque Nacional de Yoto. Su ratio de captura es por 1.5 al igual que la Super Ball y la Safari Ball. A excepción de esta última, las demás Pokeball que acabamos de ver son bastante raras y codiciadas. Llegando a subastarse por altas sumas de dinero o entregándose como recompensa tras haber completado determinadas tareas. Pasamos a Hoenn con la Honor Ball. Su ratio de captura solo es por 1 como la Pokeball común. Para conseguirla debemos comprar en una tienda 10 unidades de la Pokeball común. Es algo así como un bono de compra por ser un buen cliente. Seguimos con la Copioball. Si el Pokémon que queremos atrapar con ella es uno que ya tenemos registrado como atrapado en nuestra Pokédex, el ratio será por 3. Y en la séptima generación fue mejorado a 3.5. Ideal para Pokémon que tenga más de una posible evolución. Vamos con la Turnoball. Esta Pokeball es más eficiente mientras más turnos pasen desde que comenzó el combate. Alcanzando un ratio máximo de por 4 cuando ya hayan pasado unos 30 turnos. Suele ser buena para legendarios, ya que con ellos los combates se suelen prolongar. Continuamos con la Nido Ball. Esta Pokeball es similar a la nivel Ball. Mientras más bajo sea el nivel del objetivo, más alto será el ratio. Si está entre los niveles 1 y 19, el ratio será por 3.9. Si los niveles están entre el 20 y el 29, será por 2. Y si está en el nivel 30 o superior, el ratio solo será por 1. La Maya Ball es muy curiosa. Como se trata de replicar una red, tendrá un ratio por 3 con los Pokémon de tipo bicho y agua. Ya saben, porque en la vida real se suelen usar redes para atrapar a los insectos y a los peces. Este ratio se vio mejorado en la séptima generación pasando a ser por 3.5. Muy buen en bosques y rutas marinas. Y hablando de rutas marinas, tenemos la Buceo Ball. Esta Pokeball se pensó para la función de buceo de la tercera generación. Haciendo que si la usamos contra un Pokémon que se encuentra bajo el agua, su ratio sea por 3.5. Sin embargo, como no es posible bucear en cada juego, su efecto fue modificado. Por lo que ese 3.5 también aplica para Pokémon que nos encontremos surfeando e incluso pescando. Desplazando por completo a la Cebo Ball, al menos en cuanto a funciones. La última Pokeball de Hoenn es la Lujo Ball. Es un poco cara ya que como su nombre lo dice, es de lujo. Pero la cosa no se queda solo en la estética, ya que si bien su ratio solo es por 1, los Pokémon que atrapemos con ella ganarán amistad más rápidamente que con otras Pokeball. Ideal si quieres conseguir rápido a Pokémon como Umbreon o Lucario. Estas Pokeball que se introdujeron en la tercera generación fueron desarrolladas por Devon S.A. La empresa de desarrollo tecnológico que dirige Mr. Stomp, el padre de Steven. Pasando a las Pokeball de la cuarta generación, tenemos la Sanaball. Su ratio de captura solo es por 1, Pero tiene el efecto de que el Pokémon que se ha atrapado con ella se le curarán inmediatamente la salud, los movimientos y los problemas de estado. Esto sin la necesidad de dejarlo en la PC o de llevarlo al centro Pokémon. Es útil para Pokémon que queremos que se unan inmediatamente a nuestro equipo. Le toca a la Ocaso Ball, una de las mejores Pokeball. Si es de noche o si estamos en una zona oscura como una cueva, su ratio es por 3.5. Pero en la séptima generación esta Pokeball fue nerfeada, haciendo que en estas mismas condiciones el ratio pase a ser por 3. Como muchos legendarios habitan en cuevas, resulta muchísimo mejor que la típica Ultra Ball. Luego tenemos mi favorita personal, la Velos Ball. Si es el primer turno del combate y la lanzamos inmediatamente, su ratio es por 4. En cualquier turno posterior, el ratio será por 1. Pero la cosa mejora, ya que a partir de la quinta generación, el ratio del primer turno ahora es por 5. Esto la vuelve la mejor Pokeball para completar la Pokédex más rápido, porque capturará casi todo al instante. Sigue la Parque Ball. Tiene el mismo nombre que tenía la Pokeball que se usaba en el concurso de captura de bichos en la segunda generación, pero esta es distinta. Solo puede ser usada en el Parque Compi, y más que una Pokeball es un trámite. El Parque Compi es el lugar en donde volvemos a atrapar a los Pokémon que transferimos de un juego de la tercera generación a uno de la cuarta. Esta Pokeball asegura la captura, pero una vez terminado el proceso, los Pokémon volverán a estar en la misma Pokeball en la que fueron atrapados originalmente. La última Pokeball de esta generación es la Gloria Ball. Esta no puede ser comprada ni usada por el jugador de forma normal, ya que está reservada para ciertos Pokémon que son entregados por medio de eventos especiales. Ya saben, Pokémon singulares, Pokémon que tienen un movimiento que normalmente no aprenden, Pokémon que son entregados por el lanzamiento de algún juego nuevo, y esas cosas. Aunque como curiosidad, tiene programado el mismo ratio que la Pokeball común. O sea, por uno. A partir de Junova ya no se introdujeron tantas Pokeball por generación. De hecho, aquí solo hay una, y es la En Sueño Ball. Originalmente su función era atrapar de forma 100% asegurada a los Pokémon de la zona Nexo que vinieran desde el mundo sueño. Una función en línea que a día de hoy ya no está disponible. Pero desde la octava generación, su efecto cambió al detener un ratio por 4 si el objetivo se encuentra dormido. La sexta generación no nos trajo ninguna nueva Pokeball, por lo que saltamos directo a la séptima con la Ente Ball. En Sol y Luna se nos cuenta que esta Pokeball fue desarrollada por la fundación ITER para capturar ultraentes. Pero en Ultra Sol y Ultra Luna, la Ente Ball se desarrolló en colaboración con la unidad ultra, ya que ellos aportaron información muy importante sobre los ultraentes. Como ya dije, el objetivo de la Ente Ball es capturar ultraentes. Si la usamos contra uno de ellos, su ratio será por 5. Pero si la usamos con cualquier otro tipo de Pokémon, el ratio será por 0.1. Volviéndola incluso peor que una Pokeball básica. Galar tampoco trajo nuevas Pokeball, pero seguimos en la octava generación con las Pokeball de Pokémon Legends Arceus. Aquí el funcionamiento tradicional se mantiene, pero se le añade que se pueden usar fuera de combate para atrapar Pokémon de frente o de forma sigilosa. Comenzamos con la Pokeball. Está hecha de un Bonguri y un Guijarro rojo. Al igual que su contraparte moderna es la más básica de todas y su ratio es por 0.75. Pasamos a la Super Ball, que se fabrica a partir de un Bonguri, un Guijarro rojo y una Pepita de Hierro. Es la versión mejorada de la Pokeball teniendo un ratio por 1.5. Después está la Ultra Ball formada por un Bonguri, dos Pepitas de Hierro y dos Guijarros rojos. Como ya se lo deben imaginar, es lo mismo, pero mejor. Ahora el ratio de captura es por 2.25. Con la Pluma Ball las cosas cambian. Esta se forma por un Bonguri y un Guijarro celeste. Esta Pokeball es más rápida y se mueve en línea recta, logrando llegar más lejos que las Pokeballs anteriores. Si el Pokémon que intentamos atrapar está volando, su ratio será por 1.25. De lo contrario, solo será por 1. La Alabol es su versión mejorada y para hacerla necesitamos un Bonguri, un Guijarro celeste y una Pepita de Hierro. Si el Pokémon está volando, el ratio será por 1.75. Y si no lo está, por 1.5. Ahora tenemos la Aeroball, que es la versión definitiva. Se fabrica con un Bonguri, dos Guijarros celestes y dos Pepitas de Hierro. Con ella el ratio es por 2.75 si el Pokémon está volando. Y si no vuela, será por 2. Lo opuesto a estas Pokeball comienza con la Peso Ball, que se fabrica con un Bonguri y un Guijarro negro. A diferencia de la Peso Ball moderna, esta no puede ser lanzada muy lejos y cae rápidamente al suelo, teniendo un ratio por 1.25 si el Pokémon no se ha dado cuenta de nuestra presencia. De lo contrario, el ratio será por 1, aunque en combate siempre será por 1.25. Su versión mejorada es la Kilo Ball, que se fabrica con un Bonguri, un Guijarro negro y dos Pepitas de Hierro. Con ella el ratio será por 2 si el Pokémon no ha notado nuestra presencia. Si la notó, será por 1.75, aunque en combate siempre será por 2. La versión definitiva de la Peso Ball es la Quintal Ball. Se fabrica con un Bonguri, dos Guijarros negros y dos Pepitas de Hierro. Hace lo mismo que las dos anteriores con un ratio de 2.75 si el Pokémon no nos ha visto, y 2.5 si ya nos ha visto. En combate el ratio siempre será por 2.75. Ahora es turno de la Origen Ball. Esta Pokeball es parte importante de la historia del juego, ya que es la que utiliza a los protagonistas para atrapar a Dialgopalki en sus formas origen tras ser derrotados. Se fabrica a partir de pedazos de la Cadena Roja. Una mítica cadena que se dice, está unida, al Pokémon que creó la región Hisui. Y la Mena Origen, un mineral de poder misterioso del que se habla en mitos antiguos, y se dice que contiene el poder del todopoderoso Sino. En el juego la Origen Ball es un objeto clave, y la historia nos obliga a utilizarla con Dialgopalkia asegurando su captura en una cinemática. Por lo que al igual que la Bola GS, no es una Pokeball que podamos usar libremente. Es puro lore. La última Pokeball introducida hasta la fecha es la Extraña Ball. Esta es una Pokeball muy particular. No es posible comprarla y no la puedes tener en la mochila como si fuera un objeto más. Es básicamente la Pokeball en la que ponen a un Pokémon si este viene de otra época. O sea, si transferimos a un Pokémon de Legends Arceus a juegos como Escarlate y Púrpura, ese Pokémon estará en una Extraña Ball en lugar de la Pokeball en la que fue atrapado originalmente. Y si lo hacemos al revés, pasará exactamente lo mismo. El color de la Extraña Ball hace alusión a Pokémon Home. El menú de la aplicación es del mismo color, y es la aplicación que utilizamos para transferir a los Pokémon de una época a otra. Antes de terminar el video, quiero mencionar un par de Pokeball que si bien no están disponibles en la saga principal, aparecen en juegos que son canon en esta. Primero está la Cepo Ball. Esta no es una Pokeball como tal. Es el nombre que se le da a cualquier Pokeball que se utilice mientras se lleva puesto el Pokecepo, un aparato que nos permite atrapar Pokémon de otros entrenadores, y que usa a los protagonistas de Pokémon Colosseum y XT para atrapar y purificar a los Pokémon oscuros. Y por último está la Rally Ball. Esta es la Pokeball que se utiliza en Pokémon Unite. Su función es acumular energía a ellos cada vez que derrotamos y atrapamos a uno de los Pokémon que aparecen en el estadio en el que estamos compitiendo. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Pero ahora les toca a ustedes. Comenten abajo cuál es su Pokeball favorita y por qué. La mía sin dudas es la Velos Ball. Completar la Pokédex con ella es rápido y divertido, ya que me gusta atrapar todo lo que se mueve. Por cierto, antes de despedirme, quiero que sepan que las ilustraciones de Pokeball que vieron en alta definición en este video están hechas por el artista Acero Artic. Les dejaré el enlace de su cuenta de DeviantArt abajo en la descripción. Y si se quedaron con ganas de más Pokeball, sepan que tengo todo un video en el que hablo a detalle de todas las Pokeball que han aparecido únicamente en el anime. Lo podrán ver en la pantalla final y también estará abajo en la descripción. Pero ya no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!